Un saludo a Héctor Larios, Córdoba, presidente de la Comisión de Comercio, ahí en el Senado. Senador, buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio. ¿Qué ha pasado ahí en el Senado esta mañana? Está el tema de la ratificación de la propuesta que hizo el Ejecutivo como vicepresidente de Paloma Merodio, de la ciudadana Paloma Merodio. El tema es que es una persona que yo no me atrevería a juzgar, es una persona de la entrevista personal y de la comparecencia, es inteligente, muy inteligente, tiene capacidad y demás. Pero la ley es la ley, y la ley establece un conjunto de alternativas de requisitos. El que se acoge a ella, digamos, es a tener cinco años de experiencia en puestos de alto nivel. Y por más que se estide y por más que se hagan malabares, pues no cumple ese requisito. Entonces, en mi opinión, no debe de pasarse ni al análisis de la persona, que yo no tendría ninguna objeción, creo que es una persona muy valiosa. Pero que tenemos que respetar a la institución. El INEG tiene 35 años, es una institución que tiene credibilidad internacional. Y creo que la única manera de mantener a las instituciones es respetarlas y respetar las reglas que tienen. Que si la regla es mucha o es poca, ese es otro tema. Pero la regla es clarísima, cinco años en un puesto de alto nivel. Y una persona alega que estuvo en un puesto de alto nivel desde que estaba estudiando, cuando la presa donde trabajaba dice que estaba en un nivel dependiente, o sea, no de jefa, me parece que no ayuda mucho a la fortaleza institucional del Instituto de Geografía e Informática. ¿Falta que se apruebe este nombramiento en el Pleno? Ahorita está la discusión precisamente en el Pleno. Y bueno, va a ser una discusión larga. Lamentablemente yo preveo que, al igual que absolutamente todas las propuestas que ha hecho el presidente Peña, va a ser ratificado. En este caso, pues no por si tiene o no la capacidad, sino porque no cumple los requisitos. ¿Esto representaría una ilegalidad? ¿Sentaría un precedente para futuros nombramientos, senador? Eso es lo más grave. Si el presidente se atreve a mandar una propuesta que no cumple los requisitos y su partido avalarla, me parece que corremos el riesgo a ratito que quiera mandar de gobernador del Banco de México a alguien que le cambie el sentido a esta institución tan fuerte y que lo haga con el cinismo con que hoy operan, por ejemplo, las elecciones en el Estado de México. Se cortó la llamada con el senador Héctor Larios. Ahora hacemos una pausa y al regresar la producción y exportación de autos en México pisa el acelerador durante marzo. Volvemos.